Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila niña, yo te he ido a tu aplicación de asilo, yo te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los tenses? Me vas a firmar aquí. Ahí, ahí, ahí. No pongas su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlos a alcanzar el sueño americano. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 24 de agosto del año 2023. Y comienzo por hacerte la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. De la mejor manera es con una certificación laboral. Porque la certificación laboral, además de un trabajo estable, te da un estatus migratorio y te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. En pantalla tienes los datos de UCEA Legal. Ellos son nuestros aliados y quienes más conocen el tema de la certificación laboral. Escríbeles por WhatsApp y ellos te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 24 de agosto del año 2023. Hoy jueves ya son casi ocho días del programa que hicimos con Antonio Ledesma. Y aquí en Agárrate, en el que me acompañaron el teniente José Antonio Colina y el periodista Ángel Monagas. Bueno, el tema sigue causando controversia. Y yo no voy a abundar en lo que ya he argumentado en este programa, en este espacio. Pero sí quiero añadir algunas cositas que han ocurrido durante estos días y que demuestran, entre otras cosas, que esta campaña que trata de implantar la tesis de que aquí se reveló presuntamente un plan que hay en el equipo de María Corina y que aquí, pues, lo que se dijo aquí es lo que va a afectar a María Corina o lo que le va a dar herramientas y argumentos a un régimen que no necesita herramientas para perseguir. Pues, vamos a hablar un poco de eso, pero con los hechos sobre la mesa. Primero, quiero compartir con ustedes un video del coronel Antonio Guevara, que es un militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana, que habla, precisamente, de lo que ocurrió después de ese programa. Por favor, pónganle muchísima atención, porque el análisis que hace aquí el coronel Guevara es importante para entender lo que logró el régimen utilizando unas palabras que sí dijo aquí Antonio Ledesma, lo que logró dentro de la oposición. La consigna hasta el final ha movilizado una gran masa de venezolanos que larvaba cívicamente en la extensión y la apatía electoral desde hace muchos años. Ese músculo ciudadano que se aferraba a la vía de la fuerza para llegar a la solución por el cambio político en Venezuela y que esperaba su momento. La virtud del gancho emocional de hasta el final, en una combinación de la vía electoral y la de la fuerza, la erosionan y la debilitan circunstancialmente los propios seguidores de la candidatura cuando reculan prudentemente y se echan cuchillo internamente ante el tema mediático de Antonio Ledesma, responsable internacional de la opción y las posibilidades de haber tenido conversaciones con militares. El régimen con el caso Ledesma solo enseñó los dientes y el fiscal lanzó al aire un caramelito alineado para medir las respuestas. La insólita reacción aguas adentro de las filas de la candidatura y de la consigna pone en dudas que ante un llamado de seguir hasta el final por la fuerza del desconocimiento del régimen a una inscripción o a unos resultados, ese llamado tenga eco y dejen íngrima sola y aislada la candidatura por prudencia. ¿Qué es lo que se impone como control de daños en este momento? ¿El silencio de la candidatura? ¿El silencio de Ledesma? ¿Enterrar el tema ante la opinión pública o asumir una posición ambigua? ¿O simplemente entrarle de frente? Y por último, ¿en qué parte del ordenamiento legal venezolano es punible hablar con un militar? Yo soy militar. ¿Está prohibido hablar conmigo de política? Bueno, el que entendió, entendió. Yo no voy a aclarar las palabras tan claras, valga la redundancia, del coronel Guevara. Pero vamos a hacer un análisis y un ejercicio de lógica. Porque esta campaña que se ha desatado diciendo que Antonio Ledesma o este programa ha causado la persecución contra María Corina Machado, eso se cae simplemente si nos vamos al análisis de los hechos. Estamos hablando de Venezuela. Y cuando hay esta argumentación, yo digo, o no conocen al país o simplemente les interesa la campaña por razones que no son exactamente el interés de Venezuela. Venezuela es un país donde el régimen ordena que se despida un periodista. Eso lo acabamos de ver, se ha hecho viral. El periodista Contreras fue despedido de Globovisión porque mencionó a alguien inconveniente, que no debió mencionar. Una violación extrema a la libertad de expresión. Y el que venga a decir, bueno, bien hecho, porque él era chavista. Es que sea chavista o no sea chavista, los derechos son de todos. Y este periodista, en caso de que haya sido o sea chavista, pues ahora en carne propia ha experimentado lo que es el chavismo y lo que es un régimen como el que impera en Venezuela. Vamos a escuchar la parte de la declaración que el periodista Contreras le da a Luis Olavarrieta, en la que dice, bueno, fue que mencioné a alguien que no debí mencionar. Yo creo que toqué una tecla sensible. El país lo entiende. Mencioné a una persona específica que no debí mencionar. En algún momento sí me dijeron, evita mencionar nombres específicos, quizá refierta a los temas y tal, pero no toques teclas muy sensibles. Estamos hablando de una administración de mucho poder, de mucho control en todos los sentidos. Creo que no es un secreto que yo lo diga. Siempre le he hablado con la verdad al país, que hay control sobre los poderes públicos y sobre los medios en general. Y, por supuesto, eso obedece a una orden política. Despedido de Globoisón porque nombró a Dios dado a cabello en medio de una polémica con un funcionario al que estaba entrevistando. Venezuela es un país cuyo régimen es aliado fundamental de Vladimir Putin, que acaba de colocar unos explosivos porque eso ocurrió de esa manera al avión en el que se trasladaba el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozín. Bueno, el avión explotó en el aire y se cayó porque es que Yevgeny Prigozín había osado enfrentársele a Putin. Entonces, un régimen como el de Nicolás Maduro, que es aliado fundamental de Vladimir Putin, necesita un programa en YouTube para perseguir a alguien en Venezuela. Pero, sobre todo, estamos hablando de un país, Venezuela, en el que acaban de designar un CNE, un Consejo Nacional Electoral, encabezado nada más y nada menos que por Elvis Amoroso, el contralor de Nicolás Maduro. Elvis Amoroso, que es uno de los mafiosos judiciales más importantes en Venezuela, uno de los criminales judiciales que ha ejercido durante muchísimo tiempo en Venezuela utilizando leyes, utilizando cortes, cortes, utilizando tribunales para perseguir, para hacerse de fortunas que todos desconocen. Porque, imagínate, Elvis Amoroso, yo lo he dicho muchas veces, llegaba con una mano adelante y otra atrás al Congreso cuando comenzó antes de Hugo Chávez en la política. Bueno, el padre, por cierto, del duque, que fue mantenido en terapia intensiva durante un montón de tiempo por el régimen, con dinero del Estado. Ese es el que encabeza el Consejo Nacional Electoral. Pero, además, ¿quiénes representan supuestamente a la oposición en ese Consejo Nacional Electoral? Dos personajes que tienen ustedes ahí en pantalla. Aymeno Gal. ¿A qué partido pertenece Aymeno Gal? A un nuevo tiempo. El partido de Manuel Rosales, militante de que se le levanten las sanciones al régimen. Manuel Rosales, él, precisamente, el candidato del régimen, el candidato que el régimen ha escogido para que se le oponga a Nicolás Maduro en el año 2024. Esa es una de las, y que representantes de la oposición, y el otro Juan Carlos del Pino, Boscán, esta figura miserable, que representa nada más y nada menos que a Henry Ramos. Henry Ramos, que tiene unas cuentas pendientes con el régimen, que tiene una espada de Damocles por la corrupción de sus hijos en PDVSA, y que declaró, después de las palabras de Ledesma, aquí lo siguiente. Vamos a escuchar lo que dijo Henry Ramos Alú. Hace días, dos o tres días, vi una noticia, de alguien anunciando una conspiración militar de Mientales activos en el régimen. Entonces se me dijo a la cabeza inmediatamente aquella célebre frase que pronunció Talerán frente a la poliomola parte 40. Dijo, peor que un crimen es una estupidez. Y eso que dijo este personaje, peor que un crimen es una estupidez, porque si es verdad y estás conspirando con militares para tomar ese lugar, ¿cómo lo vas a decir, chico? Vas a poner la vista a los que le van a dar el golpe de Maduro. Y si es injusto, tampoco puede decir una mentira hace este año para ilusionar falsamente lo que cree en la misma y la misma estúpida de propiedad. Bueno, si algo logró el programa Antonio Ledesma es sacar de las catacumbas a este señor que todo el mundo creía que estaba muerto. Imagínense lo fundamental de ese programa, ¿no? Pero ahí lo que hace Henry Ramos, por supuesto, es dar declaraciones que lo ponen del lado del régimen como lo han puesto desde que presidió la Asamblea Nacional y funcionó a favor del régimen y de la estabilidad del régimen y que el régimen permaneciera ahí. ¿Ustedes creen, y yo voy a dejar esta pregunta en el aire, que ante lo que ha dicho una, dos, tres, en cada una de sus intervenciones Diosdado Cabello, ponme la frase de nada más del día de ayer, del programa del día de ayer, acerca de lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir en las elecciones. Ayer, Diosdado Cabello aclaró por enésima vez que quienes estén inhabilitados no pueden participar en elecciones. Colócalo en pantalla. ¿Ustedes creen que el régimen necesita, necesita un programa como este para perseguir, para impedir que la voluntad popular que en ese caso sea elegir a María Corina Machado se respete? ¿Lo tenemos para ponerlo en pantalla o no? Diosdado dijo específicamente y claramente, nosotros los estamos esperando en la bajadita. Lo que sí es cierto es que los que están inhabilitados no van, ellos saben que no van, no, se acabó, no hay. Bueno, entonces, en ese momento en el que María Corina gane las elecciones primarias y Diosdado diga o el régimen diga no va porque está inhabilitada y el CNE lo confirme. El CNE, repito, que es 70% del régimen y el porcentaje que queda pertenece al vendido de Manuel Rosales y a la rata de Henry Ramos Alub. ¿Ustedes creen que van a decir no, 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 María Corina Machado ganó las elecciones primarias y entonces ella sí tiene que ser candidata. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? Miren, y para quienes andan por ahí diciendo como el resucitado de Henry Ramos que aquí se develó un plan, que el plan que había, que se dijo ya todo lo que iba a pasar y todo lo que estaba planificando María Corina Machado y Antonio Ledesma con los militares, yo le voy a decir algo a ustedes, lo más triste de todo esto señores es que es mentira que hay un plan, no existe ese plan y cuando llega el momento en el que el régimen decapite la candidatura de María Corina Machado entonces vamos a ver cuál era el fulano plan. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. este segmento es presentado por Andrina Brooks ella no sólo te conseguirá la casa de tus sueños sino que además como diseñadora de interiores te ayudará a lograr los espacios que necesitas que necesitas de interiores